bienvenidos a un nuevo vídeo y si uno de los temas que al parecer siempre existirán en el programa de eje es sobre la mano dura que tienen sobre el equipo de los combatientes cosa que no ocurre con el equipo de los guerreros esta vez la modelo luciana fuster fue cuestionada por el tribunal si considera o no que la producción aguanta todo al equipo de los guerreros veamos al capitán a los guerreros al equipo el equipo es todo completo la combatiente intentó responder de la forma más tranquila posible y sin caer en las provocaciones del tribunal donde no dudaron en llamarla la títere de rafael cardoso veamos no rápido no es que es increíble como son ustedes con los guerreros de verdad yo estoy dando la respuesta que siempre yo le estoy respondiendo lo que usted quiere escuchar ese es el gran problema yo estoy respondiendo lo que yo quiero a mí jamás nadie me va a marcar nada que tengo que decir parece parece el señor rafael cardoso y sus títeres que triste tribunal de verdad luego de que la tildaran como la títere del capitán la combatiente decidió aclarar una vez por todas lo que realmente piensa del tribunal y su favoritismo con los guerreros escuchemos el tribunal entiendo algo por favor yo luciana fuster no voy a decir lo que usted quiere escuchar no lo voy a hacer todos hacen lo mismo acá yo no lo voy a hacer yo estoy diciendo lo que yo pienso y lo que quiero decir señor patricio parodi usted quizás le pueda hacer la misma pregunta a la señorita luciana a ver si a usted le entiende y le responde no yo entiendo perfectamente no soy tonta sin duda luciana tiene bien puesta la camiseta de los combatientes y no se dejó pisotear por la producción o en este caso el tribunal a pesar de todas las provocaciones que recibió en el intercambio de palabras que tuvo por defender a su equipo y tú qué opinas de la respuesta de luciana fuster déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip